Netflix está repleto de increíbles series de todo el mundo, y aunque parece que 2020 acaba de comenzar, el servicio streaming ya ha debutado varias nuevas series internacionales. Si estás buscando algo nuevo que ver, es posible que quieras considerar alguno de estos nuevos programas de televisión extranjera. Ares es una serie de terror psicológico y es la primera serie original holandesa de Netflix. La serie Luna Negra, ambientada en el seleno del siglo XVII, un pueblo fantasma en la provincia de Vitebo, Italia. The God Bride, ambientado en Malacca en la época colonia, este drama mal ansio cuenta la historia de una mujer que retira una oferta inusual. Omniscientes, es una espeluznante serie brasileña ambientada en un futuro próximo, girando en torno a una sociedad bajo vigilancia, similar a la de Big Brother. Ragnarok, es una serie inspirada en la mitología nórdica, y está ambientada en la ciudad ficticia de Egna, es una serie noruega. Ladrones de madera es ambientada en la Bélgica del siglo XVIII, es una serie dramática e histórica, y sigue la historia real del carismático camionero flamenco. Mayololov, que drama que gira en torno a una mujer reclusa con trastorno de ceguera facial, cuya vida cambia por un prototipo de holograma. Estas son algunas de las propuestas que te presentamos para ver este fin de semana.